Resumen del episodio 10 de X-Men 97 Magnus, te tengo que confesar algo Charles, lo siento, no eres mi tipo ¿Qué? No, no, no es eso, pero qué bueno saberlo No, te quería decir que soy un mutante ¿Qué? ¿En serio? Yo también Espérate un momento, estás adentro de mi mente Ese es un abuso y no te di consentimiento Lo hice por tu bien y por el de todos Magnus, déjame entrar No, sí Ahora hagamos la pose de la Pepsi Card Y hoy empezamos temprano con los cameos Mis poderes regresaron Ya nadie me podrá detener ¿Cómo que aún faltan más cameos? Y te regalo un cameo, y te regalo otro Y otro más Ok, ¿estamos listos? Entonces, como decía, nadie los podrá salvar Yo soy el Todopoderoso Oye jefe, ya nos quedamos sin ideas Ahora, ¿quién va a salvar a los X-Men? Ok, usen al Fénix No queda de otra Yo soy el Fénix Mami, 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 ayúdame Ahora sí eres mi mami ¿Y quién de...? Y tú también, ven para acá Le mostraré al mundo quién eres en realidad No puede ser ¿Qué pasó con mi linda cara? Ahora tengo este cuerpo decadente ¡No! Bueno, la historia ya no necesita este personaje Así que me voy ¡Tarán! ¡Gin ha regresado! Aún no me han derrotado Oye, Cable, dame tu brazo ¡Dámelo! Lo necesito para convertirme en algo increíble Hubiera sido más fácil obtener el metal de los Sentinelas Pero bueno, así es esto Y miren esta transformación Hasbro venderá miles de juguetes Ahora me voy Magnus, ¿cómo te sientes? ¿Quién es Magnus? Oh, oh La c*** de nuevo Oigan, este Wolverine se ve muy sano Mucho mejor Oigan, oigan Bastion está en camino Su nombre es Gambito ¡Recuérdalo! Saca cada tramposa Déjenme lucirme Por lo menos en este final de temporada Llegó el momento de hacer Lo que nosotros los presidentes sabemos hacer mejor C***la Y tirar misiles Toma mi Kienzan Con fuegos artificiales Que aprendí en el episodio 4 Y ustedes creen que estoy solo Mi familia ha llegado A mí Mis Sentinelas Bastion Te perdonamos Tú eres uno de nosotros ¿Qué dices? ¿Amigos? Todo bien Pero ¿qué onda con esos misiles Que están llegando a destruirnos? Nathan Hijo Hemos venido a despedirnos Creo que se equivocaron de huérfano Oh Sorry Jean Jean Y llegó el momento de confundir a todo el mundo Y luego Marvel sacó dos películas que fueron un total fracaso Y ahora están triunfando con nuestra serie Y esa es toda la historia ¿Te acuerdas de algo? Sí Charles Recuerdo todo Yo soy Kevin Feige No Que diga Soy Magneto El verdadero protagonista de X-Men 97 Y qué tal Un cameo para cerrar con broche de oro No puede ser Han pasado seis meses ¿Dónde demonios están? La pregunta no es dónde Sino cuándo ¿Cuándo? Creo que esto funciona mejor en inglés Oigan ¿Dónde carajos estamos? Miren Alguien está allá Disculpa amigo Tenemos unas preguntas ¿Sabes dónde estamos? Hmm Ay mi madre Cuánta destrucción Cuánta sangre derramada Pero me las van a pagar Ya les llegará su era de apocalipsis Por no invitarme a esta temporada Sí, soy yo El apocalipsis de Age of Apocalypse Porque la segunda temporada estará basada en ese cómic Oh, oh Ups El apocalipsis de Age of Apocalypse El apocalipsis de Age of Apocalypse